Son jornadas de trabajo que se hacen con todos los gobiernos departamentales en la medida en que el turismo tiene mucho que ver con la promoción de la marca País, pero después con cada uno de los lugares y rincones del país, una jornada de trabajo fructífera. ¿Qué temas se abordaron? Muchos que tienen que ver, obviamente, con todo el departamento, con la centralidad que Punta del Este y Piriápolis tienen en el turismo y con un conjunto de acciones que podríamos llevar adelante. Ministra, ¿había por allí alguna dificultad en torno a la carrera de Fórmula E? ¿Se abordó el tema, suponemos que se está discutiendo? ¿Qué se puede saber? ¿Qué se puede hacer público? No, se abordó y lo estamos analizando. ¿Desde el Ministerio del Turismo piensan aportar para que la Fórmula E venga a Punta del Este? Bueno, lo estamos analizando. Nosotros recursos desde la promoción no tenemos, pero sí hemos hecho una consulta con otros organismos públicos, por lo tanto, todavía no tenemos una respuesta. Gracias. 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 Gracias.